Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo ¡Gracias! ¡Gracias!